Un saludo a YouTube Pues nada, después de la intro de mierda que os he metido Ya estamos en el skatepark, mirad Y ahora vamos a probar el Bebop Drone 2 Vamos a hacer un unboxing todo flama Ya está, un unboxing A ver, un lado de las amarillas Mirad que chulada Amarillas Vamos a montarlo y os vamos enseñando Mirad como se ve por el drone Joder, a ver, espera, acércalo más Ay, ay, mira Mirad como se ve a través del puto drone Vamos a encenderlo Madre mía Wow Ve, él sube solo, está solo Tiene el control ahora mismo de estatura Qué guapada chaval Ten cuidado No lo lances a tomar Qué miedo chaval, sin mando Es un poco raro, eh Mirad, no sé si lo Si lo veis Porque yo tampoco lo veo Ahí Guau Estás grabando desde el drone Sí Qué chulada, tío Puede subir muy alto, además Vámonos Vámonos para arriba Madre mía Madre mía Toma el pulculo Mama Pero mirad lo alto que está Joder, chaval Como se queja desde ahí La hostia va a ser terrible No se desestabiliza Hostia Mira, mira, mira Cómo se ve todo aquí, tú Mira, qué puta cosa Mirad cómo mola, chaval Hola Mira, mira, mira Qué puta cosa Qué guapada, tío Sí, lo puedo encontrar Desde aquí Soy tontísimo Sin ver nada Sin ver el drone Mira, mira, mira Aquí cuando pides Venga, pon la cámara aquí Así Ponla así A ver si te ves mejor A ver A ver A ver A ver Enfócanos a nosotros No, porque estoy viendo la luz de atrás Ah, pues sí, está al revés Está al revés Un poco más Un poco más Un poco más Que no lo pilla casi La cámara, chaval A ver En principio No sé si está al revés O no No, ahora está Me parece que es ahí No Ahí está mirando hacia allí Sí, es el muro Ahí Qué guapada, tío Mira qué pasa, tío Te dice Le queda 80% de batería Está a 22 metros de altura 29 metros de distancia Madre Se ve todo Qué guapada Ahí tenemos a Álvaro haciendo tomas épicas Le tienes que dar a Álvaro Le tienes que dar a Álvaro A ver si quieres lavar ¿Cómo sube? Ah, sí Ah, vale, sí Para arriba Sí, para arriba Este No, este 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 para arriba Vale Vale A ver Si no, nos matamos Va muy preciso, ¿eh? ¿Quién es la casita más bonita? ¿Quién es? Sí Todo muy mola, te veo Súper parecido, además ¿Quién es de la casa? ¿Cómo se pierda? ¿Qué guapada? ¿Qué guapada? ¿Haz que a la pare, sí? ¿Eh? ¿Haz que a la mera, sí? ¿Sí? Sí Apa, que se me ha petado, mira Mira, ya y ahora, y aquí no guardo Y aquí está guardando ¡Oh, ostia! ¿Aquí estás muy alto? ¡Uh! ¡Dios! Creo que ese es el máximo de altura, eh DJ, babe No, déjamelo un poquito más A ver Es que me asusta a mí Lo voy a aterrizar para luego lavar un poquito Voy a aterrizar, no sé, al 37% de batería Aterrizalo Ten cuidado, no, no, ten cuidado, Álvaro Aterrizalo Vale, esto lo está bajando yo Y luego le di a la insta Que burrada, tío Acabo con esta mierda Ahora lo que le explico ¿Me podrán ver las luces directamente desde aquí? ¡Ja, ja! Yo se lo ha hecho bien Bueno, vamos que camino ya del paintball Elías, fíjate Esto es lo que me cobra Barro 20 pavos Por grabar los vídeos Hijo de puta Después de haberme gastado 600 pavos en el tron Después de ver ¡Qué rata!